Hola, soy Eduardo Rodríguez y en este vídeo te quiero hablar de por qué motivo hablamos en sueños. Bien, veamos, los estudios sobre esto nos dicen que en algún momento de nuestra vida todas las personas hemos pronunciado al menos una palabra mientras estábamos durmiendo. La verdad es que resulta algo curioso todo lo que somos capaces de hacer mientras estamos sumidos en este estado onírico o en sueños. Nuestro cerebro sigue estando increíblemente activo, organizando la información, seleccionando y borrando datos. Nosotros soñamos, incluso es posible que hasta tú mismo, además de hablar en sueños, también seas sonámbulo. Increíble, ¿verdad? Sigmund Freud fue, sin duda, uno de los pioneros en ahondar en estos mares de lo inconsciente, con el poder de lo onírico y de todo aquello que se esconde tras el pelo de nuestros párpados dormidos. Hoy no queremos buscar el significado de los sueños, ni entender qué misteriosas tareas realiza nuestro cerebro mientras está descansando. En esta ocasión vamos a buscar una respuesta a algo tan sencillo como inquietante. ¿Por qué hay personas que hablan en sueños? La somniloquia, que es un complejo nombre para un complejo comportamiento, la somniloquia es un tipo de parasomnia, es decir, un tipo de trastorno de conducta que sucede cuando estamos durmiendo, pero no te alarmes por la palabra trastorno. No es nada grave, ni peligroso, ni tiene consecuencias psicológicas, nada de eso. Es un fenómeno que se sucede mientras estamos en la fase REM, o movimiento ocular rápido, es un estado del sueño, también llamado sueño paradójico, ese instante mágico en que sencillamente se abre la puerta de los sueños. En ese momento en el cual nuestras neuronas trabajan de un modo muy intenso, casi al mismo nivel que cuando estamos despiertos. Las ensoñaciones llegan a acelerar su funcionalidad. Soñamos que corremos, soñamos que volamos, soñamos que acariciamos, que volamos y que hablamos. Si pronunciamos palabras mientras estamos dormidos, es precisamente porque en esta fase del estado REM se rompe, momentáneamente, ese equilibrio del sueño. Es decir, lo normal es que nuestros músculos, boca y cuerdas vocales, estén inactivas, el cuerpo inactivo, pero durante un brevísimo instante se rompe ese control y esas palabras de nuestros sueños son pronunciadas en voz alta. Es una desconexión de lo onírico donde el sistema motor vuelve a estar activo. Pero aún hay más. Todavía puede existir una segunda opción mediante la cual dejar escapar parte de nuestro discurso mientras estamos durmiendo. Hay otro tipo de sueño llamado transitorio que está fuera del estado REM, del que te hablaba antes. Es un estado en el que estamos semidespiertos. Ahí donde se activan de pronto algunos estados de vigilia que nos permiten de nuevo hablar en voz alta. Ahora, estudiando los datos, estos datos dicen que al menos el 50% de la población habla en sueños, pero de hecho casi todos lo hacemos en unos momentos determinados, cuando estamos atravesando periodos de ansiedad y estrés, instante en que la presión de nuestra vida se refleja también en nuestros sueños, acelerando más la tensión de nuestras neuronas y provocando efectos como este. Hablamos, nos despertamos precipitadamente, nos rechinan los dientes y puede que hasta tengamos episodios de sonambulismo. ¿Por qué decimos durante esos instantes? ¿Tiene algún sentido esto en realidad? La verdad es que no. No son más que palabras aisladas que emergen en voz alta en medio del discurso onírico, del sueño, expresiones que tal vez sean emocionalmente significativas para nosotros en ese instante, pero totalmente incomprensibles para la persona que tengamos al lado. Así que cuidado con esas súbitas palabras que emergen involuntariamente mientras dormimos. A ver lo que dices. Si te ha gustado el vídeo, espero que me dejes un clic en me gusta, que te suscribas al canal y que me dejes tus comentarios para que yo sepa si tú también hablas en sueños. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Chau.